Llévala en el cielo, y no consigo ir a su vida Si algo no es así, me ha cambiado de Lo que yo te doy, lo que está perdiendo Ya lo sabes, me pasé Vamos enamorándote, regálame tu amor Suspirme su alma en su boca de besos Y vivamos de momento Why would I, solo me pido a star, die Tú eres conmigo, espérame decidiendo bien Algo en las lluvres de su iris y nervios Why would I, conmigo digo Why would I, solo me pido a star, die Sentiendo que vos querés, no sin sangre Yo no muero, voy a estar contigo No me pido a star, die Ay, solo me pido a star, die Tú eres conmigo, espérame Y yo sabía, volarme El deseo nos gustamos y con el suceso yo te acerco Mis sentimientos te son más sinceros y tu imponente si quiero Oh girl, ¿qué pasó? 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 Contestabilizando No se moveden No se moveden No se movió Si hotel relates aJo Mi dinero No se sentí No se moveden No se Gus No se moveden No se square Enseasi o Por estar en el negro No 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 One Nice Superfíl Guay, guay, tu escondido serás, si en tu piel hay compasión, beso, la visión de la vida Guay, guay, con tu contigo, guay, guay, sentir los brindos serás, si en tu sangre me muero, lo que te quita no hacer Un abrazo, muchas gracias, muchas gracias